Prosigamos, ¿no? Prosigamos con la ruletita aleatoria A ver aquí que sale Uuuuh Vale, 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 vale Uy, tiene más elo que yo, ¿eh? Bueno, pues si ganamos más 100 de Elon Me he dado cuenta, tío, de que jugando en el Murph Al principio Como que Siempre te ponen un montón de veces contra gente que tiene más elo Entonces siempre le robas más 100 Pero es que Luego le sigues robando más 100 a todo el mundo Es medio raro Porque ya he robado como 4 o 5 más 100 Pero es que Me siguen Me siguen dando más 100, ¿sabes? Como que me sigue poniendo gente de más elo Ah, no le corto el Rarete, ¿no? Joder, que muy buen speed, tío La regla no ya Pero me refiero que Como que hay demasiada gente A la que le roban más 100 Como que hay demasiada gente A la que le roban más 100 Aunque En este momento ya no debería robar tantos más 100 Debería robar 50 O alguna mierda así, ¿sabes? Pero me sale demasiada gente Con mucho elo, tío Con más elo que yo Digamos, ¿no? Porque está mal hecho Seguramente No hay otra explicación No hay otra explicación ¿Quién es el mejor del mundo? Lo estás viendo Vamos a hacer estas vainas Y va que vamos por trans Y buscamos kill No me canceles back, por favor Gracias Gracias Aquí se, Gonzalo Estás viendo a lo mejor Tiene tu casa No, tío Porque tengo Tengo secuestrado aquí Al combat Lo tengo en el sótano Secuestrado Así que Ni el mejor tío De mi casa Sobre ti Quizás el bodo De hecho Que yo creo que no he visto Al combat nunca Jugar a ti, ¿no? No es una experiencia Que me apetezca Ver, creo No quería adaptarme el blink Me ha yukado bien la ulti La verdad Y no me quería adaptar el blink Pero bueno Ya que lo tiro Por lo menos Le gasto a las beats Y aún así Le hago el daño entero Porque lo empoto Contra la pared Tortuga no se pasa Ni cuatro medallas O sea que O sea que Debe 250 euros Hola Dos de boy blocks Y me muero tío Y me muero tío Porque no se me ha tirado el uno Y está fuera del torneo Qué rico Pues nada Qué buena oferta Miguel Muchísimas gracias Joder, qué asco No me tenía que haber muerto ahí La verdad Era free kill Sin morir Pero Me he vomitado Un poco encima Ulti Rareta La verdad Joder Pero dónde va Porque se está echando Para adelante Tío Este pavo me suena Más de una vez Me ha tocado ¿No? Contra él No sé No sé No sé Hay veces que Hacen cosas muy raras Y les sale bien Pero bueno Ahí echarse para adelante Pues evidentemente No le iba a salir bien Cagada monumental Pillamos ya Genji full Lidrath 2 ¿Cómo vas a lidiar con Argus? Matando a Hera Espero que te sirva Para tu gameplay No he pillado ningún cofrecito Espero que Saludito No se espade conmigo ¿No vas a jugar Jaws hoy, Miguel? O sea, Warship, perdón Sí, ahora cuando termine este game Ahora cuando termine este game Tendrá Biss ya, supongo Ulti rareta la verdad Se ha ergazado también La verdad que Argus en late va a ser un coñazo No sé yo si lo de matar a Hera Va a ser lo mejor Igual mi consejo No ha sido el mejor Picho Lo confieso Lo confieso Te voy a comprar así críticos Sí, sí Eso a mí me voy a comprar Joder, no he escuchado Ni cuando he tirado el 2 Tío Otra vez Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde coño vas? Tío, pero que acabo de ver Ha mandado a Largus Pa un sitio Y el Pao me ha gankeado por el otro Rarete, ¿no? Bastante rarete, la verdad Bueno En teoría era una buena play Luego ya sobre la práctica Pues por lo que sea No ha funcionado, ¿no? Me hace de full serrate De antes Así por lo menos Tengo más daño para Largus Y a chuparlo Por si te he hablado Ya, ya lo he visto A ver si he boteado A la torre ahora Voy a intentar matarlo Ya de una Mira ese daño Mira ese daño, papá Voy a detenerme un poquillo A ver si el Pao se va O sea, no se va Pero no Uy, se pira Anyways Supongo que tiene para el Divir Supongo que le tiro la torre Le fue el spell ulti aquí For sure He ultrado fuera Y ya me paso a morir Ups Bailando en la palma de mi mano Tío Vamos a hacernos Esto al uno Y ya veremos Si me hago Talisman O que coño me hago Voy a ir a hacerme el Fire Aunque acaba de perder el Red Igual no es lo mejor A ver si le pego otra vez aquí Cuando se posicione mal Hola Y F6 Ahí en la clásica F6 No F7 Warrior Vamos a tirarme Sin fight I guess Supongo que sigue sin beats Y Ganó la partida Aquí Me vi Debería Oh Alfredo Yay Muchas gracias hermano Muchas gracias por los 11 Tío Dios Se nos quito un culo Eh Vale Y partidita Rápida Y sencilla Si me toca Tear Pues Es lo que hay Aunque tenga Matches De mierda Pero Iba a ganar igual Opino Si que nada Otro más 100 Para la saca Bien Otro game Más Para subir a diamante No sé si me subirá Diamante 5 Diamante 1 Ya veremos Pero bueno Donete Bien ¿Pero Debería Que 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 Todose Todose